Y nada, ya sabéis, cualquier cosita que queréis también comentar durante la sesión, podéis abrir el micro y nada, y hacer la pregunta, el comentario, cualquier cosa. Vale, nada, la agenda, muy breve, para no perder tiempo, hoy hablaremos sobre todas las herramientas y un poco qué es la escucha comunitaria. Ya sé que creo que no es novedad, no es novedoso, todas las entidades hacéis escucha, conversaciones, etc. La idea hoy aquí es que podemos explorar un poco desde el centro, que consideramos que es un buen proceso de escucha, y cómo activar diferentes canales de escucha. Porque normalmente nos centramos muchísimo la escucha en las entrevistas individuales, en ciertos, en algunas preguntas, y aquí vamos a explorar un poco cómo podemos aprovechar todo el sistema que tenemos, y que la verdad ya estamos escuchando, pero igual no estamos sistematizando de una manera positiva. Igual perdemos mucha información que se podría aprovechar. Entonces, es un poco el objetivo. Y una parte final, que estaría bien quebrancan, nuestra compañera de ALC, va a explicar, utilizando la herramienta esta que habéis hecho, el mapeo, vais a ver que hay más pestañas ahora, que es como sistematizar un poco de toda esta escucha que lleváis haciendo de una manera más pragmática, más práctica, para que podáis no perder información, ¿vale? Entonces, nada. ¿Os acordáis? Siempre empiezo las sesiones un poco con esta gráfica, ¿no? Que es el enfoque que llamamos de innovación social, que es todo el proceso, cada círculo, podéis ver, ¿no? Son los elementos que estamos trabajando. La semana pasada hemos centrado en el mapeo sistémico, ¿no? Y ahora estamos en el segundo, ¿no? En este momento que llamamos de proceso de escucha. Aunque vuelvo a repetir, como podéis ver, los círculos, ¿no? No es linear el proceso, no significa que se mapea, se escucha, se interpreta, se co-crea, ¿no? Que no es linear, ¿no? Siempre vuelves. Una vez que haces escucha, vuelves a mapear. Una vez que vuelves a escuchar, vuelves a contrastar. Una vez que contrasta la información, co-creas, vuelves a mapear y vuelves a escuchar, ¿no? O sea, que es así. Entonces, hoy nos centraremos aquí un poco en las herramientas. Nada, empiezo así muy breve con un poco de la parte más teórica de, bueno, que llamamos, ¿no? De proceso de escucha profunda, ¿no? Que es para comprender mejor las necesidades, las aspiraciones que tiene la comunidad, pero en tiempo real, ¿no? Entonces, hacemos todo este proceso. El proceso de escucha no nos sirve para escuchar una vez una persona, pero sirve para que podamos seguir en tiempo real entendiendo las percepciones, ¿no? Como que van cambiando con el tiempo, ¿no? Porque son... Vivimos ahora en un mundo muy cambiante, ¿no? Que todo cambia muy rápido. Entonces, las percepciones también se adaptan al contexto, a las iniciativas que se inciden en un contexto. Exacto. Que el proceso de escucha sea continuo es muy importante, ¿no? Y por otro lado, el proceso de escucha también es constante y cada vez más, cuanto más hablamos, más profundidad, ¿no? Llegamos, llega un momento que podemos salir de lo que le llamamos estas narrativas que son más superficiales, ¿no? Que está... Y empezar a percibir lo que son las percepciones que están más ocultas, ¿no? Estas convicciones que son más subyacentes, que igual en una conversación muy corta y no se puede llegar a este nivel de profundidad, ¿no? Y tener en cuenta que todo este proceso de escucha siempre va conectado también con el sistema de mapeo y también con la interpretación colectiva, ¿no? Que sería la deliberación, ¿no? Que una vez se escucha, se delibera con un grupo grande para generar lo que llamamos de esta inteligencia colectiva, ¿no? Entonces, un poco sería esto, como le llamamos, de escucha profunda, ¿no? Nada. Ahora voy a parar el próximo. Aquí muy breve, porque cuando hablamos de escucha, estamos hablando un poco de... Habéis escuchado que hablo de las percepciones, ¿no? Que la verdad, las narrativas son estas percepciones que son subjetivas, ¿no? Que la comunidad, que las personas tienen sobre sus propias vidas, ¿no? Y de alguna manera son estas convicciones, ¿no? Que van a influenciar en nuestras decisiones, ¿no? Que influencian en cómo actuamos. O si creemos, ¿no? Que es posible un cambio o si no es posible un cambio, ¿no? Entonces, estas narrativas que vamos identificando durante todas estas conversaciones y este proceso de escucha, de alguna manera, nos pueden ayudar... Ay, perdón, veo un micro abierto. Si parece, voy a cerrar aquí para... Vale, perdón. Bueno, estas narrativas, entonces, pueden definir cómo vemos el mundo, ¿no? Entonces, el ejemplo que tenemos ahí es un iceberg, ¿no? Creo que muchos y muchas ya habéis trabajado con esta teoría, ¿no? Tenemos, por un lado, cuando hacemos una primera toma de contacto, ¿no? Tenemos estas narrativas que llamamos de narrativas posibles. Perdona que está en inglés, no sé por qué. Pero son las narrativas más superficiales, ¿no? Que están en las... que se pueden identificar a través de una conversación rápida, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí en el iceberg tenemos un ejemplo que igual no está muy relacionado con nuestro tema, pero bueno, ayuda bastante a entender qué queremos decir, ¿no? Que todos están a tope ahora con el cambio climático, ¿no? Si empiezas a hablar con cualquier persona, bueno, hay que hacer algo, no podemos seguir así, ¿no? Son como informan nuestras acciones de forma superficial, no tan coherente, ¿no? Decimos una cosa, pero luego cuando empiezas a entrar en la narrativa más oculta, son estas percepciones que no suelen presentarse directamente, ¿no? Que están implícitas en el discurso. Como que, bueno, a tope con el cambio, pero no a toda costa, ¿no? O sea, si haces un poquito de observación y están diciendo que sí, pero siguen cogiendo coches solos, una persona, ¿no? Como que actúan de una manera muy distinta de cómo están, de lo que están diciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar ahí a estas percepciones? Y de todas las maneras, la meta, ¿no? Son estas convicciones que son más subyacentes, ¿no? Que son profundas y que operan en la sociedad, ¿no? O sea, intentemos comprender si las comunidades creen que el contexto donde estamos viviendo, si es posible un cambio o no, ¿no? Si las personas creen que este cambio es posible, y qué elementos centrales son necesarios para generar este cambio, ¿no? Estas nuevas relaciones. Entonces, bueno, aquí con el ejemplo del cambio climático, si rascamos, nos damos cuenta, ¿no? De que, bueno, la verdad es que sí, de todas las formas, no me va a pillar, ¿no? Como que igual el cambio no es para ahora. El cambio va para las próximas generaciones. Esto no me va a impactar, ¿no? Entonces, es un ejemplo bastante sencillo para que entiendas un poco cuando estamos hablando, ¿no? De las diversas camadas que hay en las narrativas, ¿no? Que cuanto más rascamos, más podemos encontrar lo que está por detrás, ¿no? Entonces, nada. No sé si alguien tiene alguna pregunta de momento, o si no, sigo. Bueno, cualquier cosa, abrís el micro, ¿eh? Que no veo el chat, perdona. Bueno, cuando hablamos de un proceso de escucha comunitaria, desde ALS trabajamos, podemos decir que hay cuatro elementos esenciales, ¿no? O sea, por un lado, las personas con quien hablamos, ¿no? Entonces, el perfil tiene que ser representativo, el perfil tiene que ser variado, hay que haber un balance, ¿no? A veces, por esto la matriz que luego Branca va a enseñar, que muchas veces cuando empiezas a hacer un proceso, ¿no? De identificar en vuestros día a día también, ¿no? Con quien habláis, hablo solo con familia, con las personas con discapacidad en muchos casos, no sé, pero igual aquí está faltando como esto que alguien ha mencionado, ¿no? No sé, los vecinos, la gente mayor, que igual no está tan vinculada, pero sí, o sea, nos permite diversificar, ¿no? En la escucha para poder llegar a lo que estamos diciendo, a esta narrativa más profunda, ¿no? Lo que hay detrás, la idea más subyacente. Entonces, el otro elemento que consideramos importante son las preguntas, ¿no? Que vamos a preguntar sobre el tema que queremos indagar, ¿no? Entonces, cada vez que profundizamos en una escucha, está bien reflexionar un poco de qué queremos indagar, ¿no? Y para eso, y creo que para nosotros, lo más importante de los elementos son los canales de escucha, ¿vale? Los canales de escucha son distintas herramientas y distintos canales donde podamos recadar información. Entonces, obviamente, las entrevistas que son más estructuradas, de conversaciones más largas, agendadas, es un canal, pero entiendo perfectamente que en vuestros contextos y en todas las entidades, es imposible mantener, o igual tendríamos que contratar una persona, la entidad que sea responsable de, no sé, agendar entrevistas, ¿no? Hacer este tipo de conversación mucho más estructurada porque conlleva mucho tiempo. Por eso, cuando hablamos, hay miles de opciones de activar estos canales que ya existen. Por ejemplo, la observación participativa, que Branca va a explicar, las conversaciones de grupo de WhatsApp, etcétera. Son diferentes canales que nos dan información más cualitativa, ¿no? No tan cuantitativa de números, cuántas personas, pero qué, ¿no? Una reunión, o igual, no sé si hemos hablado aquí o no, una otra información, como una reunión de vecinos, ¿no? Las mesas comunitarias que se van formando, son todos canales de mucha información. Fiestas del barrio. Y entonces, por otro lado, se combinan estos canales de escucha con toda información sí cuantitativa, ¿no? Todas las fuentes secundarias, de, bueno, de centros estatísticos, como algunas escuchas digitales, estas encuestas, gráficos. O sea, toda esta red de información es que llamamos de canales de escucha. Y también en nuestra herramienta nos ayuda, hay una pestaña que también nos ayuda a mapear todos estos canales y mirando un poco dónde podemos rascar, ¿no? Como hay un seminario, pues mira, hay un seminario sobre esto que igual sería muy interesante que alguien de la entidad acudiera para sacar información, porque ahí igual van a hablar algo que nos ayudaría a mejorar, ¿no? Nuestra, a la participación al final, ¿no? Porque tocaríamos directamente a las necesidades más profundas. Y por último, hablamos de contraste, ¿no? Que ya había comentado que es la deliberación, que es donde cada vez que tenemos una gran cantidad de información y hacemos un análisis de todo esto, es importante también contrastar con la comunidad, ¿no? Y estos espacios de interpretación colectiva pueden ser muy creativos y nos pueden dar mucha información y para nosotros creemos también que es un canal que fomenta muchísimo la participación, ¿no? Porque son espacios que se junta gente de diferentes, bueno, entidades, de diferentes personas de la comunidad y se puede hacer de maneras como con una comida, un juego, un teatro, ¿no? Para que sea más participativo y activo, ¿no? Entonces, estos serían los cuatro elementos, ¿no? O sea, personas con quien hablar, diversos canales, vamos, que podemos mapear y empezar, qué tipo de igual algunas preguntas tenemos que tener ahí en mente a la hora de hacer estas conversaciones y por último, cómo contrastamos todo esto, ¿no? Dicho esto, queríamos tomar un poquito de tiempo para explicar un poquito con más detalles, igual, qué son estos canales y cómo se pueden activar de diferentes maneras, ¿no? No sé si, Branca, quieres comentar y nada, y si alguien quiere decir algo, por fin. Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahora o seguimos con los canales. Vale, sigo y cualquier cosa nos cortáis, abrís el micro y bien. Vale, pues un poco en la línea con lo que estaba comentando Fer, tenemos diferentes canales, ¿no? De escucha que pueden ser tanto digitales como analógicos. Entonces, aquí tenemos ejemplos de los canales que se han hecho en algunos de los procesos que hemos tenido y luego vamos a ver un poco qué canales más podemos mapear, ¿no? En cada territorio. Aquí podéis ver en las Islas Baleares era todo el tema de los carteles, de los comercios locales, que eran como un punto de contacto importante para socializar y donde también hemos podido escuchar y también encontrar toda la información para el mapeo, ¿no? Para el mapeo de las actividades que existían en el territorio o de lo que estaba ocurriendo en cada proceso. Luego, en el Mozambique, que estaba Fer también llevando este proceso, es el teatro que se ha hecho para la interpretación colectiva porque era más complicado hacer una interpretación colectiva como hacemos en todos los procesos. Entonces, lo hemos adaptado para un teatro y ha sido bastante interesante. Luego también otro canal, pero también se puede usar, aunque sea interpretación colectiva que usamos para contrastar la información, esto también nos da información nueva que usamos como un canal de escucha. Luego tenemos aquí como videojuegos de Mirnograd que se han utilizado también con los niños. No sé si alguien quería decir algo. No, ¿no? Luego también como acompañamientos que hemos tenido en Ghecho Surekin. También los seguimientos, acompañamientos para tomar un café con compañía y café, creo que lo hemos llamado. Era muy interesante porque también acompañamos a las personas, pero luego también nos sirve como un canal de escucha donde podemos también contratar la información, pero generar la información nueva. También dentro de plena inclusión de los territorios, que sabéis que estamos trabajando con la figura de los conectores, en algunas, por ejemplo, en Canarias, que ya lo hemos comentado antes, o un canal de escucha también, son las mesas comunitarias que se están generando, que es lo mismo que estaba comentado, creo que Eva, ¿no? Sobre las mesas de igualdad, ¿no? Mesas de convivencia, perdona, que también puede ser un canal de escucha, ¿no? Aunque lo podemos utilizar para el mapeo, para contrastar información, pero también es como nos genera todo el tema de la nueva información. Luego todos los consejos, ¿no? Los consejos de igualdad, por ejemplo, consejos de educación, que en muchos sitios también lo hemos usado como un canal de escucha. Entonces se trata un poco de identificar todos esos espacios naturales que existen dentro de cada organización que se pueden utilizar, todas las reuniones que tenemos, conversaciones, seguimientos, que muchas veces creo que lo estamos haciendo, pero no sistematizamos esta información. Entonces sentimos como que no escuchamos, pero al final estamos todo el rato escuchando. Se trata más de cómo lo recogemos y seguimos como evaluando todos estos cambios que están pasando, que estaba Fernanda comentando antes, ¿no? Que la escucha también nos sirve para ver los cambios que ocurren en cada territorio. Podemos ir, creo que a la siguiente. No sé, Fer, si me quieres... No, suplementar. Adelante, sí. Vale. Y aquí otro de los canales también que muchas veces, ¿no? Como todos estos espacios naturales, pues observación también muchas veces se nos olvida, ¿no? Porque al final también siempre estamos observando y es un canal muy importante de escucha que nosotros utilizamos bastante. Incluso tenemos toda esta plantilla para notas etnográficas donde tanto se puede recoger una descripción, por ejemplo, cuando estamos observando una actividad, ¿no? Vamos, por ejemplo, a una actividad comunitaria, no sé, cualquiera podemos poner en... Creo que en Don Benito también hacían baile social y también era como un canal de escucha, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos observar todos los participantes en una actividad como esta, describir cómo es la actividad, cómo son los participantes, cómo se comportan con el espacio, qué son las acciones que están realizando. Todo eso es lo que vemos. Y luego, por otro lado, todas nuestras percepciones, nuestra visión de todo lo que vemos, ¿no? Porque con lo que comentaba Fernanda, con las narrativas, muchas veces tenemos todo lo que es como abierto, lo que se ve en superficie, pero luego todos tenemos el lenguaje no verbal que nos indica igual otra cosa. Entonces, podemos observar una actividad que es muy simple, pero luego nuestra percepción puede ser diferente, ¿no? Entonces, también nos sirve para recoger todo esto porque es muy importante. Y luego también hay esta matriz de preguntas descriptivas de Spratly que también podemos compartir para que se vea un poco mejor, pero es lo que comentaba ahora, ¿no? Ver un poco, cruzar la información de un espacio, cómo las personas se comportan con un espacio, qué acciones utilizan, cómo es la actividad, en qué tiempo se realiza, si se está repitiendo, cómo es el seguimiento, un poco se puede cruzar. Lo vamos a compartir para que podáis verlo, pero también se puede usar como para daros pista de unas preguntas concretas que podéis aplicar en vuestra observación participativa. Pero consideramos que esto es una herramienta muy válida y muy útil para un proceso de escucha. Y otra, también otro canal que también suele ser uno de los canales principales es el ejercicio de conversaciones rápidas, ¿no? Esto son como una primera aproximación, ¿no? Cuando llegamos a un territorio o un proceso, cuando estamos empezando, hacemos estas cuatro preguntas para ver un poco toda una imagen, ¿no? Para hacer como una primera radiografía, ¿no? Como decimos. Entonces, son las preguntas qué está pasando en el territorio, cuáles son las actuales narrativas y quién forma parte de las mismas, cuáles son las oportunidades que encuentras en tu territorio. Y aquí podemos especificar, ¿no? Con el tema que estamos realizando. Y las barreras o facilitadores para el cambio que existen, qué se identifica, ¿no? Qué es lo que personas identifican en el territorio. Luego, qué retos se identifican también, ¿no? Esto sería como principal, oportunidades y retos. Y luego, qué dinámicas de poder en el caso de que existan, pero normalmente siempre hay, ¿no? Aunque puede ser de un nivel más bajo o un nivel más alto, pero al final siempre en cada territorio encontramos, ¿no? Un poco las dinámicas que existen. Que son quién gana y quién pierde. Si las conversaciones... Si el cambio pasa, ¿no? Si, por ejemplo, cuando nos hacen la pregunta, cuando hacemos la pregunta sobre retos y oportunidades y nos explican un reto en concreto, podemos decir quién gana y quién pierde si esta situación cambia, ¿no? Entonces, esto es como son estas cuatro preguntas que utilizamos. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta. Ay, que se me ha movido todo. Vale. Si no, podemos pasar a la... al otro. Vale. Y ahora, queríamos ver un poco con todas y con todos de poder como identificar estos canales que se podrían activar en cada territorio. Entonces, os animamos un poco a pensar, no sé, podemos dejar unos minutos, de identificar estos nuevos canales. De todo esto, lo que he comentado yo ahora y que, por ejemplo, Eva, al principio, ¿no?, ha mencionado de las mesas de convivencia u otras actividades culturales, comunitarias, reuniones, todo esto, ¿qué es lo que identificáis? ¿Qué son los nuevos canales que se podrían activar? O ya existentes, pero que podríamos activarlos como escucha. Eso, gracias, Branca. Y también, igual aquí, también abrir el espacio para escuchar un poco qué estáis haciendo, porque seguramente cada entidad también tiene una manera, ¿no?, de trabajar toda la escucha. Entonces, si queréis también compartir con los compañeros aquí, compañeras, un poco la, si tenéis herramientas, un poco por ahí también. porque creo que igual cuando hablamos así de escucha, cuanto más, una vez que empiezas a incorporar más personas dentro de las conversaciones en una entidad, la probabilidad de que esta persona empiece a participar, ¿no? Entonces, escuchar más de cerca a los familiares implica que igual esta persona pueda sentirse más, no digo interpelada, pero como considerada, y entonces acude más a las actividades, como una persona, igual, no sé, un comercio que igual nunca estuvo, nunca ha participado, pero al hacer un proceso de escucha con esta persona se siente, ¿no?, valorada y bueno, igual se acerca, no sé. También yo creo que la escucha de alguna manera trae un cierto tipo de sensación de valor, de mira, me consideran, lo que pienso es válido, entonces igual aquí me involucro, ¿no? No sé, quería escuchar un poco a vosotros igual. A ver, yo no sé si puedo aportar, yo creo que nosotros estamos en un momento más de revisar cómo escuchamos lo que tenemos, quiero decir, no estamos en un momento de estar con esa mente abierta, de ver qué nos falta por escuchar, así como en el otro ejercicio sí que veía más y que ya apunté en el chat que luego ya hablaremos que no fui capaz de subir la tarea, Pero sí que la tarea la estoy aprovechando mucho a la apertura de un nuevo centro, entonces pongo muy en valor el poder apuntar todo lo que tengo alrededor y luego ir viendo quién puede ser el conector y demás, en la escucha sí que no veo, no digo que no sea interesante, que por supuesto, pero sí que no veo ni la forma efectiva, ni el tiempo, ni quién podría hacer esta, abrir la mirada y escuchar lo que tenemos alrededor tan, bueno, pues con las herramientas que tenéis que son bastante complejas para nuestro día a día, ¿no? Me parece. Lo que sí que estamos tratando de mejorar mucho y yo creo que pues estos últimos años, estos últimos cuatro años quizá estamos intentando mejorar mucho, es que antes pues había el típico cuestionario de satisfacción después de un curso o el típico encuesta de satisfacción a familias una vez al año o ese tipo de cosas sí que estamos intentando que se haga lo más práctico posible, es decir, pues acabamos de acelerar un proyecto con seis comercios y se enviaron tres preguntas en una encuesta de Google, no una encuesta que hay que escanear, que hay que mandar un email, que al final la gente no te la conteste y demás, no, una encuesta al WhatsApp de tres preguntas de Google muy sencillas de lo que nosotros queremos saber y a intentar analizar por ahí o pues a la familia, pues intentar analizar pronto las encuestas y poder dar una respuesta de pues esto y esto lo vamos a mejorar, esto está en proceso y esto no es el momento, ¿no? Estamos más en esa parte quizá, ¿no? Que no creo que pueda aportar ninguna herramienta de escucha nueva y válida, sino de vamos a dejar de tener encuestas en una carpeta y vamos a ver qué hacemos con esas cosas y vamos a ser más prácticos. Estamos ahí, que no sé si lo estoy entendiendo bien, pero bueno, que estamos ahí. Gracias, gracias Raquel. A ver, las encuestas son, es un canal de escucha y es muy válido también y entiendo perfectamente lo que comentas por la falta de tiempo, ¿no? Pero igual ahora cuando compartimos un poco la herramienta, quizás quede un poco más claro que tampoco es tan complejo, o sea, creo que hemos entrado en detalle en cómo se podría hacer un proceso de escucha muy complejo cuando se tiene recursos, ¿no? Igual alguna persona que puedas hacer este tipo de escucha, pero también lo que estamos hablando de activar estos diferentes canales, en realidad es igual identificar lo que ya estáis haciendo, pero cómo extraer la información que ya existe, porque igual se está perdiendo, ¿no? O sea, estamos, por ejemplo, acompañando a FONIA, de Plena Inclusión, esta entidad que al principio decían lo mismo y luego se han dado cuenta que tienen mucha información que se está perdiendo y que esto se puede para enriquecer, ¿no? Entonces, igual, si se os parece, para que se quede un poco más claro y que salgamos un poco de la teoría y mirar en la práctica qué significa tener esta herramienta, por ejemplo, de sistematizar esta información, una fotografía, un evento que organiza la entidad, ¿no? Y las fotografías pueden nos ayudar a identificar, por ejemplo, cómo es la movilidad, cómo las personas se relacionan, quién viene, quién no, por qué no, por qué solo hay un perfil, etcétera. Bueno, por ahí, ¿no? Y obviamente se puede empezar por dentro también, ¿no? La escucha, se puede empezar con las personas con quien ya trabajáis, mejorar esto y luego ir abriendo a la comunidad, ¿no? Es un trabajo que lleva tiempo. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Bueno, si me permitís. Claro, por favor, es esto la idea. Gracias, Pedro. Hola, buenos días a todos. Bueno, nosotros tenemos dos aspectos, uno interno y otro externo, ¿vale? Interno, de cara a escuchar a los que conformamos la asociación a través de la comisión que acompañamos, que es una comisión que lo que hace es reunirse por las familias que llegan a la asociación para conocer, bueno, cuáles necesidades que tienen, cuál es su interés por participar de Autismo Cádiz, creo que es la de Autismo Cádiz. Esa comisión, aparte de reflexionar a las familias, una vez que ha pasado por el área de familia, trabajadora social, pues mantiene un contacto cada equis tiempo con los socios para, bueno, para ver la situación. ¿Vale? También tenemos una comisión creada al mismo nivel en Te Defendemos, que es, bueno, pues también ver las necesidades que tiene la familia, situaciones puntuales con hijos e hijas en relación a, bueno, a todos los servicios públicos, en la demanda de apoyo que requieren de las administraciones o de la sociedad. Y después tenemos hacia el exterior, tenemos una campaña de Tu Opinión es Importante, dirigida, bueno, hasta la damos al entorno para que, bueno, pueda proporcionar una información sobre lo que opina de Autismo Cádiz, y un espacio de co-creación que se lleva a cabo a través de un buzón que se llama Sumate al Cambio, que es, bueno, puede aportarnos ideas para proceder a los cambios que considere. Entonces, todo esto es marcado siempre en nuestro plan de gestión de calidad de FQM, que es lo que marca toda la estrategia a seguir por parte de la entidad. Súper, súper interesante, Sánchez. De hecho, es muy parecido, ¿no?, con el enfoque que estamos presentando también, porque, claro, con todo esto, con estas ideas que van surgiendo desde la escucha, la idea es llegar a un proceso de co-creación, ¿no?, para diseñar en conjunto estas nuevas ideas que van surgiendo, ¿no?, y luego, más adelante, cuando llegamos en este punto, si quieres compartir un poco más detalles también cómo organizáis estas sesiones de co-creación, cómo funciona, sería súper interesante porque, ¿no?, seguramente tendréis herramientas y tal. Y una duda, ¿este proceso que hacéis, tanto interno con texto externo, tenéis una herramienta, por ejemplo, como toda la información que se genera durante estos espacios, ¿cómo sistematizáis? ¿Tenéis alguna manera de sistematización o un poco, cómo sería? Bueno, ahora mismo la entidad está en el proceso de transformación digital llevada a cabo a través de unos fondos europeos. En esta transformación digital estamos trabajando en la implantación de algunas herramientas para la gestión de los servicios, la gestión de personas y para utilizar alguna herramienta para la gestión de, bueno, para el procedimiento interno de captación de información. Pero estamos en ello, Este año en la implantación de varias herramientas, estamos utilizando ahora mismo pues un buzón de sugerencias en el tema de la concreciación para que la gente pueda encorgar toda la información que considera oportuno. Tenemos varios canales y lo que nos falta es lo que siempre decimos aquí y es cierto, el tiempo para dedicar a llevar a cabo mayor interrelación con el entorno. Aún así, necesitamos participar en todos aquellos foros donde podamos tener un poco de voz tanto a nivel municipal para hacernos visibles en cualquier reunión de trabajo o en cualquier organización que permita tratar nuestra información y a la vez captar la necesidad o demanda que pueda haber en el entorno. Pero bueno, sí es cierto que a toda la organización del sector nos faltan muchos perfiles profesionales en la gestión de herramientas técnicas específicas donde conocer y poner en marcha. Nosotros estamos utilizando una herramienta ahora que estamos implantando de gestión de los servicios a nivel de personas que son las conteadas atendidas y a nivel de gestión de personas. De las personas me refiero a profesionales, ¿vale? Por el tema de competencia, capacitación. Pero porque queremos avanzar en hacer una gestión mucho más eficiente y utilizar una herramienta que nos pueda ayudar a captar toda la información. El tema de la herramienta de personas lo que queremos es utilizarla para esas encuestas de satisfacción que comentaba la compañera anteriormente fue darle una vuelta, un giro, hacer una encuesta un poco más diríamos más personalizadas hacia las personas de baja cantidad. No hacerla tan genérica, sino algo más. Es decir, la primera encuesta que vamos a hacer nosotros es preguntarle a los trabajadores si consideran que esa encuesta que vamos a llevar a cabo tiene valor, ¿no? Si la encuesta de capacitación le ven con valor o ven que va a tener resultados. Pero realmente herramientas ahora mismo muchas son el típico Excel, el típico Word, la típica documentación que se recoge de los buzones y no hay una herramienta muy sistemática. Bueno, también hay encuestas de sistemas que se hacen por Inteneu, Fog, ¿cómo se llama? Esa es la palabra ahora. Bueno, encuesta que se hace a través de una plataforma digital para recibir información rápida de algunos temas en concreto, pero eso es lo que utilizamos. Sí, genial. Gracias por compartir, Pedro. no sé si alguien más quiere comentar algo y si no podemos entrar un poco en lo que decimos que es esta herramienta y creo que con ejemplos más concretos podéis ver un poco cómo trabajamos y si tiene algún sentido también obviamente adaptando utilizar esta herramienta. Bueno, aquí está. Si quieres empezar o empezó yo. Sí, si quieres solo comparte que creo que será más fácil así. ¿Estáis con la matriz de sí, no? Sí, se visualiza bien, sí. Vale, perfecto. Vale, pues creo que esta parte de mapeo ya la tenéis vista, ¿no? Sabéis un poco ya la habéis testado de alguna manera y hoy vamos a ver toda la parte de las pestañas relacionadas con la escucha, ¿no? Entonces toda la matriz esta herramienta de sistematización que utilizamos sigue un poco la lógica de todo el enfoque, ¿no? Para que también sea más fácil navegar por la herramienta. Entonces en la escucha como entrarían todos estos canales de escucha que estábamos viendo ahora, ¿no? Entonces esto es un ejemplo de la matriz de Don Benito, pero esto puede ser algunos canales obviamente pues se repetirían pero también introduciríamos unos canales nuevos, ¿no? Aquí también se han utilizado las fiestas de Don Benito para hacer una escucha, partidos de fútbol, talleres de musicoterapia, un poco para tener toda esta, ¿no? cabalgada de reyes, grupos de trabajo, entonces hay diferentes opciones, también se pueden incluir todas las encuestas que habéis comentado, pero sirve un poco para recoger y sistematizar todo esto. Luego aquí es un poco pues rellenar si es una observación, si se utilizaron imágenes, si es una escritura, si se ha hecho por redes sociales, en el caso de teatro pues serían como artes escénicas, qué tipo, qué volumen de información nos da, si es presencial o digital y si es nuevo o ya existente, un poco más para sistematizar. Luego en la siguiente pestaña que se escucha ¿quién? Espera un momento, solo quería comentar aquí por ejemplo que nos ayuda, creo que para que tenga sentido también esta herramienta para un proyecto de cuidados que trabajamos, tenemos como una manera de también todas las charlas o todos los eventos que de hecho que otras entidades están organizando o igual el ayuntamiento y tal, pues tener aquí pendiente como mapeado para que podáis acudir y esto también incluir en el como se dice en bueno, en el proceso de escucha vamos, porque muchas veces nos perdemos ¿no? Entonces una exposición en un centro cívico que dura no sé 15 días y estaría bien acudirla porque puede ser una fuente de información etcétera entonces igual tener mapeado bien estos canales que se podrían activar y que sería para escuchar aquí también no solo lo que está pasando pero lo que puede venir a ocurrir ¿no? de eventos y como una planificación ¿no? Sí puede sí esto es un calendario de hecho por ejemplo incluso como he dicho todas las herramientas se adaptan ¿no? para este proyecto hemos añadido aquí después del tipo de canal como información general entonces ahí poníamos la fecha quién de la entidad acudiría con quién no se llevaría personas como por ejemplo que trabajamos y tal un poco es una herramienta de control de no perder ¿no? porque muchas veces hay mucha cosa y nos perdemos a veces cosas interesantes que se podría aprovechar e incluso a usar estos espacios que se van que existen para contrastar la información hacer estas sesiones de interpretación colectiva los mercadillos por ejemplo pero esto la semana que viene hablaremos con más detalles vale esta aquí aquí tenemos toda la parte ¿no? de quién está participando a quién estamos escuchando entonces tenemos como toda una evidencia de todas las personas que han participado que tenemos el código ¿no? la categoría a quién pertenecen las fechas son importantes porque nos ayudan a mantener como una evidencia del cambio ¿no? de evaluación evolutiva de todo el proceso entonces es importante siempre apuntar las fechas los nombres apellidos entidad en este caso por ejemplo bueno lo estamos mostrando porque esta parte puede ser de las personas que son parte del proyecto pues no es tan anónima pero sí que cuando entramos en la parte de las personas físicas igual que que no son tanto agentes sino personas que están participando pues sí que se puede quitar ¿no? el nombre y apellido para que sea anónimo y por eso tenemos los códigos ¿no? entonces luego en la siguiente pestaña veréis cómo utilizamos este código ¿no? entonces también nos ayuda un poco vuelve un segundo sí aquí tenemos todos los parámetros un poco para llevar la evidencia con cuántas personas bueno un poco el balance ¿no? para ver la edad de las personas con las que hablamos el género un poco ¿no? el estrato social si son personas con discapacidad qué nivel de formación educación tienen situación laboral es un poco mantener y darnos como una imagen completa para visualizar bueno hemos hablado con mucha gente joven nos falta personas mayores vamos a centrarnos en personas mayores o al revés ¿no? entonces nos da como una imagen para seguir como evaluando con quién podemos hablar y luego esta parte como dijo Fer antes se puede adaptar entonces igual pues formación y educación alguien considera que no es relevante o que por ejemplo el tema de religión no en todos los casos va a ser relevante entonces esta parte pues se puede omitir orientación sexual o racialización y etnias ¿no? depende un poco de cada proceso algún parámetro va a ser más importante que otro entonces por ejemplo aquí esta parte pues no la hemos rellenado porque no ha sido tan importante y no tenemos esa información entonces se puede omitir luego en la siguiente pestaña tenemos todas las sistematizamos en esta parte todas las entrevistas conversaciones canales de escucha que son como fuentes primarias ¿no? todas estas citas textuales las percepciones con las que trabajamos las estamos sistematizando en esta en esta pestaña están todas agrupadas por área temática subárea y luego etiquetas ¿no? también esto agrupa y facilita el análisis pero también un poco facilita la pues visualización y también cómo buscamos la información dentro de la matriz entonces es es importante también seguir como ¿no? un orden luego tenemos toda la parte de aquí tenéis ¿no? el código que lo hemos visto antes como quién está diciendo bueno o a quién pertenece la cita y luego cada cita la podemos organizar si corresponde a un reto si es una barrera si es un facilitador o una oportunidad o por otro lado si es como una dinámica de poder entonces estamos como marcando toda esta parte y luego tenemos el comentario ¿no? si vemos que es algo muy importante lo podemos añadir ¿no? esto también nos sirve un poco para para el análisis como hemos dicho a ver si bueno si hay citas que se repiten mucho como 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 es ¿no? todo el todo el tema de análisis si quieres ver pasamos un segundo para la escucha análisis sí aquí por ejemplo aquí por ejemplo en las fuentes secundarias o escucha análisis secundarias aquí incluiríamos todos los canales de escucha que pueden ser como las fotos ¿no? las observaciones que hemos mencionado antes entonces todo eso que no es de alguna manera una cita textual ¿no? informes que creo que informes antes no lo hemos mencionado pero puede ser como un canal de escucha también luego todas las encuestas ¿no? también todo iría en esta parte de las fuentes secundarias ¿no? entonces tenemos esta parte también están organizadas por área luego sería el qué y luego tenemos si corresponde una nota etnográfica si es una visita al terreno redes sociales foto informe y luego ¿por qué es relevante? ¿no? porque creemos que esto es relevante para el proceso en toda esta parte sacamos los retos y oportunidades y vamos al análisis es lo mismo ¿no? como tenemos en las primarias sería lo mismo en los fuentes secundarias y luego en la parte de escucha análisis 3 muy rápido espera no creo que solo hacer un comentario que esto de las de las análisis secundarias a mí me gusta mucho y creo que veo bastante valor porque es aquí por ejemplo otro día también en una formación con la entidad de Afonías ¿no? de plena inclusión una duda que surgió en la sesión que también era lo mismo ¿no? era una formación sobre cómo fomentar la participación comunitaria y tal y ella dijo lo mismo ¿no? para mí es muy complicado ¿cómo voy a meter todo esto? no tengo tiempo de estar haciendo este tipo de análisis ¿no? pero luego me dijo bueno pero otro día estaba en el vestuario ¿no? del centro y había una conversación de unos chicos de unas chicas ¿no? con en la piscina con un tema sobre discapacidad que le pareció súper relevante y luego no sabía qué hacer con esta información ¿no? que no quería perderla porque igual esto sería le ayudaría a pensar en nuevas actividades y tal entonces aquí este espacio sirve para para esto también ¿no? o sea observas algo ¿no? por ejemplo por un lado lo que hemos dicho es hay varios canales y luego es cómo poner la información que salen de estos canales entonces aquí igual poner como conversación en el lavabo y la frase muy corta así como mira dos chicas hablando y han comentado esto ¿no? y esto es relevante porque justo está conectado con una actividad que vamos a realizar sobre inclusión no sé qué y esto puede puede servir ¿no? de de por papel de un lado por lo que más basable y para los de los porque se nos recuerda ¿estás conmigo? ah perdón ¿no? ¿no? no, no eres tú perdón ¿hay alguien con el pero creo que es Agustín sí creo que tú eres la host puedes silenciarlo sí ahora sí no veía la pantalla en su nombre perdón vale pues un poco por ahí sería ¿no? la relevancia de esta de esta parte a ver y ya entiendo esto es complejo o sea la parte de escuta de escucha primaria de meter todas las citas y hacer toda la codificación y tal conlleva tiempo las entidades y ya sé que no no tenéis los recursos necesarios ¿no? para estar ahí trabajando de esta manera pero es interesante que poco a poco es esto hacéis estas encuestas y creéis que es importante empezar a hacer todo el análisis para ir más allá porque porque estamos en la misma porque pasa año y seguimos ¿no? o sea intentando y no avanzamos igual porque no estamos llegando a la profundidad ¿no? entonces igual esto sería un camino muy largo pero que se podría empezar poco a poco a meter las citas las conversaciones ¿no? pero os presentamos para que entendáis que existe y que es una manera que cuando ¿no? Branca que está ahora trabajando con los conectores de plena inclusión que al principio cuando presentamos esta herramienta pero esto es imposible no puedo no tengo tiempo ¿no? y poco a poco van viendo que la verdad ayuda en sus trabajos del día a día ¿no? o sea a tener bien controlado lo que las personas están diciendo si va cambiando ¿no? las percepciones y y y entonces ahí creo que es lo más importante yo creo que Branks no yo no entraría en la la parte no sé si quieres sí pero lo de ah esto es el de retos y oportunidades ¿verdad? aquí es sí no sé muy rápido pero como queráis si quieres bueno aquí más o menos o sea todo lo que está en las fuentes primarias y secundarias lo que vemos que es importante como reto o oportunidad facilitador o barrera se traspasa en esta herramienta para tener como una un seguimiento de ¿no? de tenerlo todo visualizado en una pero sí que es verdad que luego también nos ayuda como un poco a ver cuáles son las prioridades de impacto de urgencia luego conexiones que se pueden hacer si si os fijáis estas conexiones de de interconexiones temáticas son parecidas a la a la pestaña principal que es es con con agentes entonces también se puede hacer como una conexión si bueno existe esta conexión de esta oportunidad con el facilitador o con una barrera ¿no? pero es como si os interesa esta parte podemos entrar en más detalle también como más más adelante no sé si creo que alguien tiene si Gemma quieres si yo quería consultaros que si esta matriz la podemos tener de ejemplo puede estar subida en algún sitio para la hora de cumplimentar las nuestras poder recoger de referencia ciertas cosas que no sepamos en ese momento vale subiremos vamos a solo estar seguras de que no hay ninguna información convitencial como hemos dicho y dejamos más de ejemplo ¿vale? no hay ningún problema gracias por mencionarlo porque ayuda y y eso bueno nada si si os parece algunas dudas preguntas si no me centro un poco a explicar que el ejercicio que tenemos que hacer pero quería escucharos vamos estaría bien algún comentario reflexión creo que ya veo sé que la realidad no no nos permite pensar en toda esta complejidad ahora pero piensa que también son estamos fragmentando un poco todo el proceso ¿no? entonces cuando llegamos a la interpretación colectiva a la cocreación ¿no? que son que son elementos del proceso más interactivos más participativos ¿no? que esto sería como la 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 base fundamental para poder llegar a estos espacios ¿no? pero es importante pasar por ellos para que entendáis un poco cómo llegamos entonces a estos espacios que son que son participativos es que dónde queremos llegar ¿no? cómo fomentar esta participación que que nos cuesta tanto ¿no? no sé quería escuchar escuchar si cinco minutitos ¿alguien? ¿comentarios? no vale bueno sabéis que también cualquier cosa no había dicho anteriormente pero vuelvo a repetir que en el chat al principio de la sesión hay mi hay mi correo así que también si al hacer los ejercicios o igual estáis ahí en en vuestro día a día y surgen dudas o alguna pregunta específica o algún comentario que queréis hacer podéis enviar por correo también que estamos que podemos que vamos que si si no puedo yo a una compañera también puede contestar y también esto puede ayudar un poco igual es mucha información y no hay tiempo ahora de reflexionar con tanta luego vais a poder ver la grabación y no sé pero de todas las maneras me gustaría explicar entonces que para la próxima sesión que será la semana que viene sobre nos nos centraremos un poco en cómo llegamos a segmentar un poco toda esta información que creo que es es bastante relevante para entender toda esta análisis que decimos y que la verdad SOMAN es una herramienta que nos ayuda a sistematizar todo esto y llevar esta información que tenemos de la escucha a estos espacios de liberación de interpretación colectiva porque muchas veces organizamos estos espacios y nos resulta que elevar un un powerpoint con un montón de retos no tiene sentido entonces queremos una herramienta que llamamos de perfiles que son no son arquétipos pero que resumen bien como los retos entonces las oportunidades que vamos encontrando pero esto nos centraremos la semana que viene pero para esta esta semana estaría bien como he comentado vais a recibir un correo con el link a la sesión tres voy a a subir en la en la carpeta de la sesión tres un ejemplo de una matriz completa vale con todas las pestañas para que podáis mirar y luego podréis voy a dejar una matriz en blanco con todas las pestañas también para que podáis meter en vuestras herramientas y que para que podáis tener la herramienta completa y el ejercicio sería pensar así con un poco más de atención identificar qué canales tenéis ya existentes que se podría aprovechar para escuchar hacer un momento de esta reflexión que igual nos igual parece tontería y bueno pero igual al hacer esta reflexión surgen nuevos espacios que igual no están ahí en el radar pero que se podría aprovechar igual hacer este mapeo este pequeño mapeo de car que canales se podría activar y si tendréis tiempo y hacer intentar hacer una escucha con estas cuatro preguntas que Branca ha comentado veráis también que hay una plantilla de cómo hacemos o sea el nombre y tal y cómo fue la experiencia de hacer este tipo estas cuatro preguntas qué retos qué oportunidades y principalmente qué iniciativas existen porque igual en una conversación te comentan iniciativas que igual están trabajando y que no que no que no estaba mapeado y a ver qué sale o sea cómo ha ido si muy rápido puede ser en vuestro día a día esta conversación puede ser con un compañero o una compañera de la entidad que igual no trabajáis juntos que también esto salió sale bastante hacer escucha dentro de la propia entidad para entender lo que como que se está haciendo dentro de la propia entidad porque igual hay tantos departamentos trabajamos tan 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 isolados pero que muchas veces una sesión interna nos ayuda a mirar todo todo y ver bueno un poco qué está pasando cómo queráis y luego hablamos un poco cómo ha ido la experiencia y a partir de esto cómo creamos estos perfiles que nos ayuda a sintetizar toda la información en estos perfiles para elevar a estas sesiones de interpretación colectiva y cómo nos preparamos para una cocreación para crear nuevas ideas que van surgiendo por ejemplo se sale una idea de esta mesa que ha comentado Ada igual sería súper interesante cocrear en un territorio específico pero cómo podría ser esta mesa o igual luego quería saber si en vuestras entidades trabajáis con la figura del conector o conectora comunitaria que igual seguramente conocéis ya por plena pero igual no y si está funcionando si sería una figura importante para hacer esta conexión entre la entidad y la comunidad que falta si sería este sería el camino para hacer este link no lo sé pero son preguntas que tengo y que igual la semana que viene podríamos hablar y con esto dejo perdón dejo por aquí no sé si hay algún alguna duda sobre el ejercicio sobre la sesión de hoy cómo os vais no sé muy calladitos calladitos muy aburrido os pareció muy complejo muy lejanos igual de vuestra realidad no sé si queréis hacer un comentario adelante estamos aquí para esto estamos formando la idea es formarse otra cosa es que podamos aplicar toda la formación de manera inmediata o digamos que implantar a nuestras organizaciones o entidades pero bueno toda la formación que recibimos que estamos aquí por interés en cambiar lo que estamos haciendo de alguna manera otra cosa es que podemos hacer dos cien por cien o al cincuenta por ciento o que simplemente podamos trasladar lo que tenemos que hacer o lo que debe hacerse esa es la intención exactamente Pedro es esto gracias obviamente es poco a poco ¿no? pero aprender y también todo se puede adaptar a vuestra realidad siempre podéis adaptar cada herramienta o cada sí importante yo lo que iba a comentar yo he tenido mucha dificultad además lo he puesto la semana pasada de Gellena y sí que yo creo que tener en cuenta nuestra situación actual que será algo así de adaptar no de utilizarlo con esa complejidad no porque no lo vea útil sino porque no tenemos esa maturidad en el trabajo para poder utilizar entonces sí claro me cuesta me cuesta mucho me cuesta mucho verlo pero porque quizás tenga que hacer un trabajo pero vamos lo estamos somos tres de nuestra entidad y lo estamos hablando y compartimos y eso también mira mi compañera Sara también dice igual eso es no estamos juntas pero somos de la misma entidad eso es muy bien Catarina nosotros por ejemplo estamos haciendo seguimiento con Afanías que ya he comentado que trabajan en plena y ahora hicimos la formación igual y luego están haciendo cuatro sesiones más que sería de acompañamiento que es como estamos empezando a diseñar esta herramienta desde el contexto que están entonces por ejemplo el mapeo estamos adaptando para que sea más cerca de lo que hacen ellos sé que ellos tienen por ejemplo una escucha que ya hacen con las las personas que viven en los pisos y entonces están adaptando ellos tenían un proceso igual cómo podía mejorar un poco entonces muy poco a poco esta herramienta están vamos creando esta herramienta para que sea más práctica y más sencilla y poco a poco puedes ir añadiendo algo más como bueno ahora ya tenemos como las condiciones de empezar a hacer un análisis un poco más profundo pero es muy poco a poco y adaptar es la clave seguro a mí me me surge la duda de que creo que lo comenté en otras sesiones anteriores cuál es cuál es la manera más práctica si es que una persona se encargue de realizarlo que sea de manera multidisciplinar de los diferentes servicios pero claro para que se haga multidisciplinar porque quien realmente tiene la escucha los recursos o los contactos son personas de servicios concretos tienen que saber y estar formados en hacer esta matriz y dedicar parte de su día a realizar todas las partes de la matriz entonces cuando hay un nivel o un volumen de servicio amplio y la cantidad de por ejemplo 80 personas trabajadoras pues es muy complejo porque ni una propia persona puede ir rodando todos los días o todas las semanas para actualizarlo ni idealmente 80 personas van a estar formadas en hacer esta matriz o los coordinadores y las coordinadoras de los servicios me parece esa logística me parece bastante complicada a la hora de recoger todos esos datos claro super gracias por el comentario Gemma de hecho con este acompañamiento que estamos haciendo surgió la misma duda exactamente porque cada entonces la la estrategia que han adoptado fue empezar con una matriz muy pequeña cada uno aunque sea un coordinador seguro hay una escucha hay información que es clave y una persona que trabaja directamente con las personas igual también ahí tiene su propio documento y una vez que esté más integrado en la entidad este tipo de trabajo se puede ir por ejemplo lo que llamamos de crear unas matrices transversales entonces poco a poco incorporando la vuestra por ejemplo con la del otro departamento y luego igual si veis la necesidad que esto está funcionando muy bien igual que tener un perfil sí de alguien que trabaje en la integración de esta información que sea una persona clave que se pueda mover en los distintos pero bueno hay diversas estrategias que se pueden adoptar o trabajar online todos en la misma y todos entran y van rellenando y que sea una mega matriz y que muchos tocan que esto es muy complicado porque se pierde información entonces igual empezar ahí en un pequeñita una pequeña matriz así como tú solo no sé y poco a poco vais integrando pero sí es un poco esto igual quizás hacer una co-creación entre la entidad y ver cuál sería la mejor manera y hacer un como le llamamos de brainstorming o cómo sería una posible manera de adaptar estas herramientas en nuestras distintas realidades dentro de la propia entidad pero súper válido sí, sí ¿alguien más se anima? bueno, ya pasamos tres minutitos de ah, bueno Raquel, perdona no he subido capa vale, y si queréis quien no puede subir la documentación o cualquier cosa podéis enviar información por correo ¿vale? no hay ningún problema eso es fácil y si tenéis alguna duda podéis escribir y vemos intentamos encontrar una manera ¿vale? no sé nada por mi parte agradecer la participación y nada nos vemos la semana que viene estará Branca otra vez conmigo ¿verdad? Branca sí estaré yo también pues estaremos las dos y y eso cualquier cosa cualquier comentario pues nada estamos a disposición en el correo y y eso gracias a todos y a todas y nos vemos la semana que viene gracias muchas gracias vaya bien que vaya bien adiós gracias